Si hay crisis económica, ¿se deben bajar los impuestos? Bueno, cuando hay crisis económica hay que tomar un paquete de medidas. Por supuesto, hoy más que nunca es necesario hacer un buen análisis y bajar los impuestos. Ningún organismo internacional, ninguno, le está recomendando a España que baje los impuestos. Lo que no se puede hacer es utilizar continuamente el hecho de subir y subir impuestos. No estoy con esa tesis de bajar los impuestos porque sí. Solamente los neoliberales más salvajes dicen que pagar impuestos es malo. La pregunta es a quién. Lo que tenemos que encontrar es un equilibrio justo a la hora de que esos impuestos sean pagados de manera equitativa y que quienes más tienen más aporten. Yo soy partidario de que los impuestos siempre sean progresivos y no café para todos. La gente lo que tiene que ver es que aquí debería haber una tributación justa y sobre todo proporcional. Cada vez que alguna fuerza política, en este caso el Partido Popular, se presenta a unas elecciones diciendo que va a bajar los impuestos, lo que nos encontramos luego es que sube todos los impuestos, sobre todo a las clases medias y trabajadoras. Y lo que sí hace, eso sí, son amnistías fiscales a los de siempre. Al final un currante que cobra mil euros, le hace estar en un tren atestado cada mañana y con parones y que a la que llueve se para y todo esto, pues evidentemente considerará que igual Rivera dice la verdad. Comunidades donde nosotros gobernamos se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones o lo estamos eliminando. En las que gobierna, por ejemplo, el Partido Socialista y pongo de ejemplo a Canarias, acaban de presentar unos presupuestos y lo primero que hacen es poner el impuesto de sucesiones y donaciones y además subirle los impuestos a todos los ciudadanos. Lo que necesita este país es una reforma fiscal que pague más el que más tiene, desde luego no las clases medias y trabajadoras que han sido las que más han aportado en la crisis económica. No es momento de subir impuestos porque en este momento lo que hay que preservar es el empleo. La debilidad que tienen siempre los gobernantes, es decir, que suben los impuestos a los ricos, pero al final lo que suben son la imposición indirecta. Es decir, creo que hay que bajar el IVA y los impuestos que son indirectos, bajar los impuestos a las rentas más bajas, que son las que ahora mismo más contribuyen a nuestro sistema fiscal y subírselo a aquellos que hasta ahora han disfrutado de privilegios fiscales de todo tipo. Subir los impuestos, como están proponiendo los socialistas, de la mano de Podemos, va a acarrear un lastre para la economía española.